Lesslie Shaw sufre dura caída mientras bailaba en su casa pero se presenta en concierto y graba videoclick Como una profesional, Lesslie Shaw anunció en su cuenta de Instagram que hace unos días sufrió esta tremenda caída cuando se encargaba de bailar en la casa de su madre ¡Vamos Lesslie! Ella incluso tuvo que ser trasladada a un centro de emergencia Sin embargo, al día siguiente, ella grabó el videoclick de la canción Tal para cual dos y se presentó en un evento junto a un grupo de cumbia A esto ella se refiere cuando dice que es una gran profesional Y no como Mario Har que dejó tirada su carrera de la música y ha regresado con la única canción que sabe cantar Mientras Lesslie Shaw con todo el dolor de la caída fue grabar su videoclick ¿Hija de Corina Rivadeneira y Mario Har le hace el feo a la comida venezolana Tras probar un plato típico? Ya estamos diciembre y la venezolana Corina Rivadeneira bien que lo sabe Pues ella se mostró comiendo hallacas semanas antes de las festividades Al parecer esta es una costumbre venezolana que ahora Corina repite en nuestro país Ante esto la esposa de Mario Har le hizo comer las hallacas a la pequeña Lara Sin embargo a ella no le gustó tanto Es la pequeña Lara es bien peruana ¡Venezuela! Ya estamos comiendo hallacas Estamos comprando hallacas deliciosas Y esta está súper deliciosa Ahora sí, pruébala Bueno ¿Larita te gustó la hallaca venezolana? Ah, ya estaba muy caliente ¿Pero te gustó de sabor? Sí ¿Cuánto? ¿Mucho o poquito? Poquito Esa es la comida de mamá de Navidad No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos Y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video